Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, ya sabéis, YACAL83, tu canal de videojuegos. Y hoy vamos, la verdad, con un vídeo que no es realmente polémico, según se mire también, pero sí que es cierto que puede haber diversas opiniones, pero al final acaba creando una especie de malentendido por parte de ciertos creadores de contenido, el cual acaba dando a ideas erróneas. Vamos adelante con el asunto que nos viene al día de hoy, que es sobre, ¿la prensa realmente es necesaria en el mundo de los videojuegos? Adelante, vídeo. Pues muy bien, ya estamos aquí, la verdad es que yo creo que va a ser un vídeo bastante breve, o eso pienso yo de momento al menos. ¿Por qué? Porque la verdad es que es algo muy simple, son cosas muy básicas. La prensa en el mundo de los videojuegos. Bien, este vídeo no va con indirectos hacia nadie, pero sí que es una crítica constructiva hacia muchísimos canales que no hacen más que atacar de manera despectiva o destructiva lo que es a las revistas, ya sea físicas o incluso digitales, lo que es online, del mundo de los videojuegos. Podéis pensar en la que queráis, me es igual, que penséis en MediStation, que penséis en Vandal, que penséis en el otro lado, que penséis en 3D Juegos, no va por ninguna en concreto, de acuerdo, vamos a dejarlo claro para que no haya malos entendidos, pero sí que es cierto que la gran mayoría de estas personas que no hacen más que atacar lo que es directamente a este sector, suelen ser normalmente o seguidores de ciertos canales tóxicos o destructivos o son los propios creadores de contenido que no hacen más que señalar y atacar y decir que no hacen falta a estos sitios web. Es curioso porque luego ellos mismos cogen de ahí las putas noticias, ¿sabéis? Y claro, la verdad es que me quedo bastante en frío porque de hecho hace ya tiempo que, bueno, si miráis y buscáis una etiqueta que vais a ver por aquí o por allá donde lo ponga, veréis que hice un vídeo sobre este tema, sobre la prensa impresa en el mundo de los videojuegos, en lo cual os explico un poco cómo va el rollo y también el mundo de las artes gráficas, algo que se debe de saber a la hora de poder criticar este sector porque no se puede comparar lo que es con OCC de información online actualizada como suelen ser las webs de videojuegos. Es imposible que esté a la altura ya que todo esto lleva un proceso y, bueno, en el propio vídeo os lo explico y la verdad es que yo creo que es interesante que debierais de saberlo simplemente por mera curiosidad a la hora de poder criticar este mundillo. Muy bien, hay mucha gente que está diciendo que si maletines por aquí, que si maletines de Sony, maletines de Microsoft, maletines de Nintendo y maletines de la puta que los parió a todos. Pero claro, realmente si nos ponemos a pensar en frío decimos maletines, ¿existen realmente? ¿Están ahí? La respuesta es lógica y evidentemente sí. ¿Por qué? Muy bien, atención, no os hagáis la puta paja mental que lo veo venir sobre eso de los maletines como el concepto que se tiene de maletines. Os explico, muy claro, muy preciso, muy sincero. Los maletines se refieren a lo que es a la hora de lo que es pagar una empresa, de acuerdo en este caso puede ser Nintendo, puede ser Microsoft, Sony, yo que sé, Steam, para promocionar sus videojuegos. Toda prensa vive de lo que es en sí de la propaganda. Ninguna empresa lo que es dedicada al mundo de la información vive por y para la información lo que es a la hora de poder pagar, cotizar, vivir de ello. Todo ello requiere lo que es en sí, propaganda. Si no hay propaganda, no hay ganancia. La página cierra, la imprenta o lo que sea y se va a tomar por saco. Es que son cosas de haber trabajado en tu puta vida. Y claro, realmente hay gente que intenta malinterpretarlo todo o intenta desviarlo lo que es a lo que le interesa para poder cizañear sobre ciertas empresas. Otra forma de explicarlo. No es lo mismo coger y sacar, poner un montonazo de anuncios lo que es en las redes, de acuerdo, y en la página de los videojuegos con Bans y demás, por ejemplo, como fue en el caso de God of War o Spider-Man, de acuerdo, a como ha sido en el caso, lamentablemente, por desgracia, de Jasmine. Prácticamente Jasmine no ha tenido una mierda de propaganda. No ha tenido una mierda. Pero Spider-Man tuvo un montón de anuncios y propagandas. ¿Cuál es la diferencia? Las ventas. ¿Qué se consigue con eso? Obtener un montonazo de ventas a la larga. ¿Pueden asegurarte lo 100%? No. ¿Pero que realmente va a funcionar el marketing y hará un efecto que, sabes, que va a impulsar las ventas de ese producto? Sí. Muy claro y muy lógico todo. Aunque ya os digo, por desgracia, lamentablemente, Jasmine no ha tenido casi propaganda ni por parte de Sony Playstation ni de la distribuidora de Koch Media. No sé si es a lo mejor porque Sega no ha soltado pasta. No sé cómo irán esos acuerdos. Ahí ya me voy a callar. Pero está claro que no hay ni punto de comparación de la propaganda que se ha hecho a un producto o a otro. Esto es parte del tema de los maletines. Otra parte del tema de los maletines que se podría decir es que, por ejemplo, que es algo muy lógico, es que estuvieran lo que es sacándote noticias cada dos por tres de cierto producto. ¿Se le puede considerar maletines? Sí, sí, se le puede considerar. Entre comillas. No en plan de que es una mafia. No malinterpretar que la gente tiene tendencia a ello. No, sino simplemente te van sacando más anuncios por decirlo de alguna forma. Es una forma de anunciar el producto. De darle un poco de bombo. Ya está. Esto va así. Lo mismo que pasó con Zelda Breath of the Wild. Pasó lo mismo. No hacían más que bombardear con temas de Zelda tanto en las propias webs de videojuegos como también lo que es en sí los muros de las páginas de webs de videojuegos que podría ser a través del medio de Facebook que no hacían más que sacar noticias de Zelda Breath of the Wild. Por eso hay gente que dice muchas veces cuando un juego, entre comillas, no es que sea una moda, simplemente que está siendo fuertemente impulsado, promocionado que digan, joder, ya está bien de tanto anunciar de X juego sea del Zelda, sea del God of War, sea del Spider-Man o del Kingdom Hearts. Cualquier juego es igual. Por eso de ahí viene eso. Porque está siendo impulsado y no hace más que lanzárselo una y otra y otra y otra vez. No necesitas seguir más, señor. He aprendido la lección. He visto lo que antes no podía ver, señor. No, no, muchacho. Deja eso en nuestras manos. Puedes estar contento. En un par de semanas serás un hombre libre. Porque eso es propaganda. Y que lo que he dicho antes, sin propaganda, sin la pasta, lo que son los medios de comunicación en este mundo, del mundo de los videojuegos, la prensa de los videojuegos, no podría estar ahí. Porque necesita dinero. Y ya os digo, esta técnica la realizan todas las empresas de videojuegos. Sony, Microsoft, Nintendo. Y también, lógicamente, Steam. Me vais a decir que no veis anuncios que son para PC. Que están ahí, lógicamente, no tan comercial como suelen ser las videoconsolas de sobremesa, de acuerdo, o híbrida como Nintendo Switch. Pero sí es cierto que tiene su propaganda dentro del portal de las revistas de videojuegos online. Es que, macho, es que es un poco de coco. Luego vamos a la siguiente parte, que es quizás la que quiera profundizar un poquito más. Os explico. ¿Os habéis dado cuenta que muchos creadores de contenido, sin dar nombres, lógicamente, la alopecia, como otros muchos, en los cuales no hacen más que decir ¡La prensa de los videojuegos es una mierda! Y se pasan consolas por el culo y demás. ¡Vaya por Dios! ¡Ya me han pillado! A lo que vamos. Pues resulta ser que este tipo de creadores de contenido suelen atacar continuamente a la prensa del mundo de los videojuegos diciendo que si vaya vergüenza es que desinforman y tal. Sí que es cierto que alguna vez pueden meter la pata. Porque como ellos también luego dicen en defensa propia de es que soy una persona también me puedo equivocar. Bueno, pues ellos también. Sí que es cierto que tienen el deber de corroborar o comprobar cada noticia y antes de ser lanzada una noticia tiene que ser comprobada por el jefe de sección, el encargado, quien se ocupe de ello. Esto va así. El mundo de la prensa es así. Esto va, tiene que hippiarlo. Luego ya se saca la noticia a la luz con lo que es la persona que ha redactado el informe, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues estos creadores de contenido tienen la costumbre habitualmente y hablo de los que son destructivos, ojo, solo los destructivos me refiero porque tú te puedes equivocar alguna vez pensando mal. Vale. Pero es que estos canales que se dedican a meter cizaña continuamente hacia los medios, sobre todo ellos, con diferencia que son los que luego van comiendo la olla al resto de ovejas que son como ovejas, son becerros, literalmente ¡POTENCIA! ¡POTENCIA! Entre otros muchos, porque hay muchos intentando simularlos, pues resulta ser que evidentemente van diciendo que si la prensa está comprada. Y no amigos, la prensa no es que esté comprada y gracias a la prensa, de acuerdo, vosotros hacéis vuestro contenido. Si la prensa de los videojuegos no estuviera, para suerte o para nuestra desgracia, según como se lo quiero tomar cada uno, si no estuvieran ellos, vosotros no haríais vídeo. Vosotros no tendríais contenido literalmente de nada en vuestros canales. Es para que le demos vueltas, para pensar. Porque gracias a la prensa del mundo de los videojuegos, la cual no estoy defendiendo, pero sí, estoy explicando de qué va, por lo tanto, creo necesario dejar claro las cosas para que no se malinterpreten, es que gracias a ellos son los que nos están trayendo las noticias. Porque si no están ellos ahí para traernos las noticias, nosotros no sacamos noticias. Qué cosa más tonta, ¿verdad? De acuerdo, a no ser que estéis detrás de cada distribuidora, de cada estudio y estéis traduciendo cada puta mierda que vayan sacando en las redes sociales para luego vosotros en sí sacar vuestra información? ¿Cómo hago yo con mi video noticiero? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tutón? Lo más conocido de mi canal no son los gameplays ni los unboxings. Lo más conocido de mi canal con diferencia son los video noticieros. Los video noticieros, yo mi fuente la saco aparte, aparte de los portales de videojuegos, también la saco porque sigo a algunas distribuidoras, sigo a algún creador, sigo a páginas del extranjero japonesas y también sigo lo que es en sí a ciertos estudios de videojuegos porque a veces necesito corroborar. ¿Con dos cojones? ¿Alguna vez yo puedo meter la pata? Como vosotros, como la persona que está leyendo una noticia, la puede malinterpretar, que a veces pasa, pero sí que es cierto que no es que la prensa del mundo de los videojuegos esté manipulando, no os equivoquéis, la prensa del mundo de los videojuegos darán más bobo en cuestión si les están dando chicha para anunciar porque se llevan evidentemente una comisión porque es que se vive de ello, no se vive del aire, joder, no de unas cuantas visitas sin más online, que eso no va así, que hay que estar pagando a más gente, lo sabéis, ¿no? Pero claro, algunos, como no han trabajado en su puta vida, desconocen de qué va todo esto. Que no te entera, tan zurdo que es. Y claro, otros están empezando a percatar porque ya les hace ser el tema de autónomos y ya les toca soltar pasta, pero no dicen las cosas como son y se las callan y se hacen los suecos y siguen con su película de la manipulación de la prensa española del mundo de los videojuegos. Pero claro, luego llegamos otros que hemos trabajado en el mundo de las artes gráficas y yo que a día de hoy sigo trabajando en el puto mundo de las putas artes gráficas, pues evidentemente sé de qué va todo esto, ¿de acuerdo? También conozco a gente que trabaja en lo que es en portales de videojuegos y que redactan noticias y sé lo que hay y hay cosas de las cuales yo no menciono, no doy voz de ellas porque hay una clausura y por miedo y por respeto a esas personas para que no las crujan el culo, pues me cayó la información por respeto a ellos porque a mí me la han contado porque demuestran que tienen confianza en mí y hay una amistad de por medio y por otro lado porque respeto que él lo sepa y no voy a chafar yo eso y luego encima otros buitres canales que hay por ahí carroñeros que no son pocos precisamente pues me cojan la noticia y no me da la gana esto es así simplemente hay que saber de qué se habla de qué se está criticando el por qué por eso todos estos canales que van diciendo que si la prensa de los videojuegos en España es una mierda y está comprada y que no hacen falta me gustaría verlos a ellos trabajando en un portal de videojuegos y estar sacando todas las noticias ahí redactando y redactando y redactando y mirando y buscando la información y demás no como otras webs que se dedicaban a coger copiar y pegar los textos de una web a otra nintenderos ¿me entendéis? ¿verdad? es muy simple de entender pero es que hay gente que intenta haceros la puñetera paja mental sobre que os están manipulando y os están engañando y no hace falta la prensa en el mundo de los videojuegos cuando no es así la prensa hace falta porque si no estuvieran ellos no tendríamos ni puta idea y ya volveríamos otra vez a la época de que tenías que comprar tu revista en el kiosco yo rara vez compro algo alguna vez yo diría que alguna vez cuando compro algo es por nostalgia quizás pero no suelo comprar ya revistas que lo que pasa que evidentemente a lo mejor si me da por comprarme la Juvia Consolas o la Play Mania o la que sea pues a lo mejor si hay alguna guía algún póster mira si por encima como estoy actualizado al día de todo realmente no lo necesito pero alguna vez pues digo bueno a lo mejor me compro la revista les hago el favorcillo ¿sabes? y bueno a lo mejor veo algo que me interese que lo dudo pero así lo hago ¿qué quiero deciros con esto? que la prensa sí es necesaria en el mundo de los videojuegos y los maletines como algunos os quieren exponer o hacer ver no es eso simplemente es lo que es en sí propaganda para impulsar en ventas y que saquen pasta para poder financiarlo todo y poder vivir porque si no ¿de qué van a vivir esta gente? si les quitan lo de la prensa de nada se tendrían que buscar otros curros esta es la misma historia es como si de repente imaginaos que vosotros estéis ahí trabajando y llega una persona un tío que no tiene nada que ver pero se aprovecha de tu trabajo y no hace más que criticarte y decir que no haces falta ¿cómo vas a hacer eso? o sea eso es inmoral y es totalmente absurdo pierde ser un cabrito las cosas como son esto es lo mismo pues ciertos creadores de contenidos quieren iros con la paja mental de que no hace falta cuando en realidad si hace falta eso si queréis estar informados ahora si no queréis estar informados pues a tomar por culo pero el mundo de los videojuegos ¿de verdad pensáis que hay una manipulación ese rollo del amo y no sé qué y la conspiración que son videojuegos que son videojuegos que son empresas que de hecho entre ellas que ya lo han demostrado que ya lo han demostrado no tienen piques entre ellos les importa un bledo quieren ganancias lógicamente como empresas que son para sacar pasta lógicamente viven de ello pero no hay manipulaciones de nada todo es marketing marketing y aquí en España por desgracia evidentemente Microsoft no suelta la pasta que puede soltar por ejemplo Nintendo o Sony con diferencia Sony porque Sony se deja un pastón en marketing aquí en España en latinoamericanos me callo pero en España se dejan una pasta entonces ¿qué manipulación hay? si resulta que tenéis el medio de Microsoft España que no se deja prácticamente una mierda en comparativa en marketing si pasan ¿qué queréis? ¿quiere que haga las mismas ventas? no va a vender lo mismo lógicamente porque pasarán o no verán factible o no lo verán viable no voy a decir que son peores ni mucho menos al revés yo considero a Microsoft una gran empresa porque así es pero coño que no me venga gente con las mamonerías y las mamarrachadas del amo de no sé qué de la conspiración que no sé qué que decir pero bueno vosotros veis mucho Expediente X ¿no? y ya por no mencionar estos canales que no hacen más que sacar rumores de la punta del nabo o sea así lo digo se empiezan a sacar rumores de cualquier gilipolle o de su grupo de colegas que se ponen ahí a hablar y se sacan el rumor de no sé dónde cojones se sacan los rumores porque mira que se ha dicho veces por ejemplo de las versiones de Nintendo Switch y ellos de no va a haber versiones de Nintendo Switch pues toma versión de Nintendo Switch la hay pues toma versión de Nintendo Switch en base con mejora de batería por bocazas que sois unos putos bocazas ¿veis? y de dónde se han sacado los rumores de que no iba a haber de una declaración de una declaración del presidente de Nintendo que dijo no va a haber tal y puedo decir vale me parece bien me parece bien que este hombre ya le ha dicho tal tal y al final se ha desmentido pues os ha mentido a la cara literalmente os ha mentido a la cara pero no pasa nada pero no creéis los bulos de que no va a haber revisiones de Nintendo Switch ¿eh? porque habéis quedado fatal y no ha sido antes de que saliera la declaración lo estabais diciendo antes de la declaración y antes de la declaración estáis creando un bulo un bulo porque no os habéis basado en lo que es en un lo que es en sí en una declaración o en una noticia oficial os habéis basado en un puto bulo y ahora han salido a la luz todo esto y se os ha caído el culo como buenos mentirosos que sois porque sois una parte de mentirosos y luego os quejáis de la prensa de los rumores y vosotros sois peores porque es que encima engañáis a la gente vais de amiguitos vais dando abrazos y luego encima estáis engañando a la puta gente y eso sí me toca a los cojones así que nada amigos míos aquí os dejo esto ha sido un videoopinión literal tal y como lo digo así sobre el tema de la prensa del mundo de los videojuegos si es necesaria mi opinión es si es necesaria lo que no son necesarios son los canales tóxicos de mierda y destructivos como muchos que sabéis todos que se dedican a crear rumores y rumores y rumores y mentiras y rumores y mentiras y mentiras así que nada amigos espero que os haya gustado este video y que me dejéis abajo vuestra opinión como queráis eso sí con respeto ¿de acuerdo? con respeto y tolerancia y si hay una opinión que no termina de agradarte podéis debatir lo que queráis me parece genial que la gente debata pero que debata con respeto y tolerancia ¿de acuerdo? así que nada nos vemos y muchas gracias a todos y nos vemos en el video noticiero chao colegas